Con la finalidad de fomentar y actualizar las labores de gestión y promoción cultural entre docentes de educación básica, media y superior, se llevará a cabo en Morelia el Diplomado de Gestión Cultural para Instituciones Educativas. Es fomentar las actividades que se vinculen con el sistema educativo, que promuevan la formación de los michoacanos en los diferentes niveles y con una estrecha relación con las actividades culturales. Los docentes que deseen participar en este diplomado que se llevará a cabo del 15 de agosto al 15 de noviembre deberán contar con una experiencia mínima de tres años frente a grupo. El diplomado se impartirá simultáneamente en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, en Pátzcuaro y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia, en donde se aceptará un total de 80 personas que trabajarán en la creación de un documental que evidencie su trabajo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.